Hola, soy Omar de AceroTempleo.com. En este vídeo te voy a explicar cómo cuido yo el SEO on page y en este caso te voy a poner como ejemplo la entrada que tengo fuerte con la palabra clave Genesis Framework. Pero antes de entrar en las técnicas y la forma de escribir y todas estas cosas, como en este artículo te estoy hablando de primero cómo buscar esas palabras clave a que a ti te interesan, porque a lo mejor tienes una idea de una palabra clave pero quizás es demasiado competida y no vas a poder entrar o quizás piensas que es una palabra de larga cola que puede ser accesible pero tiene demasiadas o muy pocas búsquedas y no es interesante. Entonces para esto yo lo que utilizo es el planificador de palabras clave de AdWords. Hay muchas otras herramientas, tanto gratuitas como sobre todo de pago para buscar esto, pero bueno, yo utilizo esta de Google que es gratuita y la verdad es que está bastante bien. Simplemente tienes que tener una cuenta de AdWords y como te pongo en el artículo te vienes aquí a herramientas, planificador de palabras clave, esperas a que cargue, aquí le das a buscar nuevas ideas para palabras clave y grupos de anuncios y aquí le pones la palabra clave. Bueno, yo por ejemplo le voy a poner aquí Genesis Framework. Voy a poner algo en el ejemplo que estamos hablando. Y te carga aquí las ideas. Como esto está pensado para AdWords, la primera referencia que te sacas es de los grupos de anuncios. A mí me interesan las ideas para las palabras clave. Le das en esta segunda pestaña y aquí veo que la que yo he puesto, Genesis Framework, pues te dice aquí que tiene un promedio de búsquedas mensuales de 9.900, que está bastante bien y que la competencia es baja. Realmente, aunque es una palabra clave de solo dos términos, pues tiene poca competencia porque esto es un poco, vamos a decir, raro, entre comillas. Pero como decía en el artículo, si pones por ejemplo reparación de ordenadores o reparación de coches, pues seguramente hay muchas empresas que están detrás de posiciones de esa palabra clave y la competencia sea alta. Entonces es muy complicado entrar. También te puedes ir al buscador de Google, poner esa palabra clave y ver qué 10 primeras páginas están posicionadas. Y ahí también te vas a hacer una idea de qué tipo de páginas son y si son muy potentes, pues seguramente te sea mucho más difícil entrar. Entonces la idea del planificador de palabras de AdWords es que tú pongas la idea que tú tienes y luego aquí abajo tienes palabras relacionadas o derivadas, ¿no? WordPress Framework C, tal, aquí tienes un listado bastante. Lo puedes ordenar, por ejemplo, si te interesa por el promedio de búsquedas mensuales, pues haces clic y te ordena las palabras por mayor número de búsquedas. Entonces aquí podrías ver otras opciones derivadas y decir, pues mira, me interesa más esta otra que la que yo tenía pensado en un principio. Esto ya es verlo cada uno y como digo en el artículo, buscar que se cumpla eso, que sea de larga cola, que tenga varios términos, porque siempre será más fácil, es hora que tenga una competencia baja y luego que tenga un número de búsquedas mensuales, pues oye, que no sea ridículo, que no sea 10 búsquedas mensuales al mes porque a lo mejor es demasiado poco para el esfuerzo que te va a suponer crear un artículo fuerte que posicione con ellas, que tenga todo un promedio, digamos. Entonces, una vez que has determinado tu palabra clave con el planificador de AdWords o con cualquier otra herramienta, y entonces ya es cuando te puedes plantear escribir el artículo para ello. Vamos a ir por partes de lo que veíamos aquí y primero de todo, te hablo del artículo de la estructura HTML del post. Te hablo de las etiquetas H1, H2 y H3, ¿vale? El H1 realmente es el título, ¿vale? Y no tienes que hacer nada más que escribirle el título, sería esto de aquí. Lo que pongas aquí será la etiqueta H1, ¿vale? Voy a dar un pequeño salto para explicar lo que ponía aquí abajo de la URL. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí la estructura de la URL porque te digo que no es lo mismo el título que lo que luego aparece en los resultados de búsqueda que la URL. Son tres cosas distintas. Gracias al plugin de WordPress SEO by Joast, a ver, aquí abajo te lo puedo mostrar, aquí, ¿vale? Yo le puedo poner aquí, aquí le pongo la palabra clave y aquí le puedo poner el título SEO. Este título SEO no tiene por qué ser exactamente que lo que yo le he escrito arriba, ¿vale? Entonces, puedes poner otro, si quieres poner un título, por ejemplo, más largo, pero luego ese título tan largo se cortaría en los resultados de búsqueda y queda mal y Google no lo ve bien y además para los usuarios es menos clicable, digamos. Entonces, mejor dejarlo en lo que te recomienda el plugin, algo más cortito y también en la metadescripción le puedes aquí poner específicamente lo que a ti te interese. Como ves yo siempre, tanto en el título como en las URL como en la metadescripción, lo que hago es poner la palabra clave al principio, ¿vale? Esto es importante. ¿Cuánto de importante? Pues, hombre, eso nunca lo sabremos, pero siempre sabiendo que es mejor una cosa que la otra, pues hay que procurar hacerlo. Entonces, aquí veo una previsualización de cómo se mostrarán los resultados de búsqueda de Google cuando alguien ponga Genesis Framework y salga, pues saldrá así. Y me lo reconoce aquí, me lo reconoce en la URL y en la metadescripción me lo reconoce aquí. La URL, como te digo, sería un poco absurdo que fuera tan larga como ocioautompleo.com barra genesis framework, la guía definitiva, que debes consultar, todo separado por guiones, ¿vale? No, es mejor que sean más cortas, no tan largas. En este caso, con que sea solo la palabra clave, me vale. Entonces, esto lo puedo editar aquí. Cuando yo escribo este título, automáticamente se pone todo aquí, todo largo. Bueno, se acorta aquí, pero vamos, te pone todo. Le puedes dar aquí a editar y dejar solo lo que a ti te interese. Siempre en minúsculas, sin tildes ni acentos y separado por guiones medios. Vale, esto en cuanto a eso. Retomo lo que te decía. Esto sería la etiqueta H1. Luego, tengo aquí, por ejemplo, esto, que son las etiquetas H2. Yo siempre en el primer H2 le pongo la palabra clave y al principio, preferentemente. Esto simplemente tienes que escribir el texto, como escribiría esto, y luego seleccionas lo que vaya a ser tu H2. Imagínate que toda esta línea fue un H2. Y aquí arriba le cambio de párrafo a título H2, título H3, lo que yo necesite, ¿vale? Esto sería un título H2 y esto serían títulos H3, ¿vale? Lo ves ahí, título H3. Entonces, lo que te comento en el artículo es que es bueno meter en las palabras clave no siempre exactas y no siempre hay a piñón en todos los H2 y todos los H3. Entonces, mezclando, ves, aquí pongo framework, aquí no pongo nada de eso, luego sí, por aquí otra vez framework, aquí otra vez sí, genesis framework, ¿vale? Voy variando, intento incluirlo, otras veces no, siempre un poco buscando la naturalidad y no forzar el meter siempre ahí machaconamente, ¿vale? Pero luego, al margen de la estructura, a la hora de escribir, siempre es bueno ponerlo al principio, o como mínimo en la primera línea, la palabra clave exacta y en negrita, ¿vale? Esto siempre a mí me ha ayudado bastante. Luego, hablando de la densidad, es un poco lo que te digo en el artículo, ¿no? Que no te pases. Aquí en el plugin te aconseja una densidad de entre 0,5, aquí en la 6 de página lo puedes ver, entre 0,5 y 1%. Aquí me dice que tengo un 0,71, pues está bien. Esto puedes cumplirlo todo, tampoco hay que obsesionarse, ¿vale? Pero bueno, si cumples casi todo, pues está bien. Y te va diciendo aquí lo que te faltaría. Si no has puesto, por ejemplo, ninguna imagen, pues aquí te saltaría. No tienes imágenes, considera meter alguna y ponerle atributo alt con la keyword que quieras posicionar. Entonces, la densidad de palabra, pues es eso. Una cosa natural, recomienda, por ejemplo, pues cada mil palabras que aparezca entre 5 y 10 veces. Y eso estaría, digamos, una referencia buena. Luego también es importante lo que te decía de que no pongas la palabra por el texto siempre exacta, sino que utilices derivados, sinónimos, porque eso últimamente parece ser que Google lo valora bastante. ¿Qué más te comento? La cantidad de texto, pues lo que te digo, y las imágenes. Hombre, mínimo una. Y si el artículo va a ser grande, en vez de mil palabras, dos mil palabras y tal, pues considera meter dos o tres. Yo en este ejemplo que te pongo de NGSits, pues tengo aquí una. Tengo aquí dos, tres. Y luego tengo un vídeo, ¿vale? Yo creo que un post a partir de dos mil palabras, dos, tres imágenes y un vídeo, posiciona bastante bien. Si el contenido es original, bueno, y sabes de lo que estás hablando y te lo has currado. Y sigues estas pautas que te digo de las etiquetas H2 y de la densidad de palabra. Esto es lo suyo. Y a mí este post me posiciona muy bien con la palabra Genesis Framework. De hecho, creo que sale, quitando la página web de StudioPress, creo que sale justo debajo. Entonces, pues bueno, pues es simplemente eso, tenerlo en cuenta, ir incluyéndolo por aquí, ¿vale? Y nada, seguir esa serie de pautas. Luego otra cosa también interesante es lo que te pongo de los enlaces internos y externos. En esta página, como puedes ver, yo aquí tengo abajo una serie de artículos que hice de Genesis Framework y tengo enlaces, pues en este hablo de ChildTem, en esta hablo de CSS en Genesis, Fluids de Genesis, entonces enlazo. Y en cada artículo de estos aparece este mismo listado con enlaces y en este caso también enlazaría a este mismo. Es decir, la historia es crear una especie de tela de araña que vincule todos entre sí y esto les va pasando fuerza de unos a otros sobre el tema principal que es Genesis Framework. Y esto también potencia el posicionamiento de esta en concreto y de forma individual. Estos serían enlaces internos, pero luego también puedes ver en este mismo artículo que tengo enlaces externos. Aquí, por ejemplo, te hablo de plugins y para no ponerte aquí un rollazo hablando de todos los plugins, pues te pongo enlaces externos a donde te puedes descargar estos plugins o, por ejemplo, aquí a la página oficial de EstudioPress. Esto antes se decía, como comento en el artículo, que era mejor poner los enlaces con el atributo no follow, es decir, que le diga a Google que no transfiera el link juice, ese es como se diga, porque perdías fuerza y tal. Eso actualmente parece ser que no tiene tanta importancia y que Google lo que valora es que tú al usuario le estás dando más información de páginas relevantes que hablan de este mismo tema y que lo ve bastante bien y te ayuda y te refuerza. Así que, oye, pues ¿por qué no aprovecharlo? Si le estás beneficiando al usuario y tú también te beneficias de que te mejore el posicionamiento, pues ¿por qué no incluir enlaces externos a otras páginas? No confundir con los enlaces externos de otra web que un día, hablando de Genesis Framework, diga, pues mira, tienes esta guía de referencia de Omar de la Fuente y me enlaza a este artículo. Es un enlace externo que viene hacia mí y es un enlace, digamos, de SEO off page, que eso ya no lo controlo yo, quien me quiera enlazar o no me quiera enlazar. El SEO on page, como te digo en el artículo, es todo lo que tú puedes controlar y que queda de tu mano para hacer a la hora de escribir un artículo, pues en cuanto a cuánto meter la palabra clave, qué tipo de enlaces poner, dónde poner la palabra clave, cómo poner las imágenes, etc. Hablando de las imágenes, pues ya sabes lo de siempre, que hay que intentar poner aquí el atributo alt, aquí en texto alternativo es el atributo alt, pues la keyword. En este caso esta no la tiene, creo que donde la tiene exacta es en la primera que puse de aquí, del logo. Esta sí que lo tiene exacto. A ver si me deja abrirlo. Sí. ¿Ves? Genesis Framework logo. ¿Vale? Tampoco es cuestión de que pongas tres imágenes y en las tres las pongas como texto alternativo Genesis Framework, con la palabra clave que sea, porque eso canta un poquito, ¿no? Pues le metes variantes, le metes otras palabras y lo haces un poquito más natural. Y, por último, la inserción de vídeo, ¿vale? Yo aquí tengo un vídeo y esto, pues claro, lleva más curro. Al final, lo que estoy haciendo en este vídeo es explicarte el artículo de Genesis Framework aquí en 15 minutos de vídeo. Es lo mismo que estoy haciendo hoy con el artículo de Xeon Page. Te explico en vídeo un poquito todo lo que he explicado en palabra. ¿Por qué lo hago? Pues por dos razones. Primero, porque el usuario a veces lo entiende mejor si lo ve en vídeo que simplemente leyéndolo en texto. Puede haber cosas que se escapen y en vídeo pues se ve mejor. Y, por otro lado, yo aquí tengo la posibilidad de tener un vídeo incrustado que si yo lo abro aquí en YouTube, pues puedes ver que a su vez le he llamado Genesis Framework en español. Está subido en mi canal. En la descripción del vídeo también incluyo la palabra Genesis Framework por aquí. Le meto más texto. Le meto un enlace, que esto es importantísimo, que se retroalimente. Le meto un enlace al artículo, ¿vale? Entonces, en el artículo está enlazado el vídeo y en el vídeo está enlazado el artículo, ¿vale? Y esto potencia un montón, al menos en la experiencia que yo tengo de posicionamiento que te refuerza bastante el tema. Entonces, pues, creo que poco más. Estas son las cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de crear un artículo para posicionar bien. Como te digo también, tampoco vas a currarte todos los artículos de 2.000, 3.000 palabras, de un montón de imágenes, ¿no? Como sería este, con vídeos incrustados propios, porque esto lleva muchísimas o muchas horas de curro, pero considero que en los artículos pilares, ¿no? O centrales de tu blog o de tu página web sí que merece mucho la pena pegarte estas curradas para posicionar las palabras clave que a ti te interesen porque al final son las que te van con el paso del tiempo te van a derivar un tráfico recurrente día a día y al final ya no es simplemente porque sea tráfico, sino porque es tráfico cualificado, ¿no? Si tú has hecho este análisis y selección previo bien hecho, al final si te encuentran por estas búsquedas será que van a encontrar en tu blog lo que, digamos, a ti te interesa que ellos encuentren, ¿no? Y a su vez ellos también es lo que están buscando. Ahí se hace esa correcta comunicación, digamos, ¿no? Esa vinculación buena. Lo que no puede ser es que lleguen a tu web por encontrarte con búsquedas que no tienen mucho que ver con lo que tú pretendes explicar o lo que tú pretendes conseguir porque esas visitas al final van a entrar, van a ver esto un poco, van a leer, pero se van a pirar si no tiene nada que ver con lo que... O sea, tiene que ver con su búsqueda, pero en realidad tu blog luego nos ofrece un servicio, una suscripción interesante sobre ese tema. Así que, bueno, nada más. Estas serían las pautas para hacer un SEO on page correcto.